Calma, 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 MVP de Guinea 2012, calma, 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 Kiko, MVP de Guinea 2012, ay, mi muchacho, Parado Kings, ay, calma, 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 con su físico privilegiado para ese deporte, ya se la hace, la quiere, calma, calma, pues no te vayas, oh, oh, que bonito, buen pase, el irresponsable de tres desde Andalucía, no, eso es un disparate, el Manu, el Manu, el Manu, no, el Primo de Fumosol, el Primo de Fumosol, Scott Summers, Cíclope, no, calma, calma, John Manuel, de tres, no, el irresponsable, el irresponsable, what, huh, 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 DJ Always, Davey, el Manu, Step Back, de tres, ay, 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 son de los que duelen, como un puño de Mike Tyson, eso duele mentalmente, el irresponsable, calma, 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 no, calma, 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 se levantan desde Guinea, desde Guinea, en mi video de 2012, ay, 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 8, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.